Con una educativa puesta en escena y un claro mensaje, cuidar el agua depende de ti, se inició la presentación del estudio Un Frágil Ciclo, Agua, Energía y Población en Lima, cuya finalidad es la de integrar al sector público, al sector privado y a la cooperación en esfuerzos para buscar una gestión eficiente del agua. El ingeniero Jorge Montenegro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, Patricia León Melgar, representante de WWF en Perú, y Malena Morales Valentín, directora de Desarrollo Sostenible y Reputación Corporativa de Bacus, mostraron su satisfacción por este logro y preocupación por lograr un cambio en todos, por un uso responsable y adecuado del agua. Lo que queremos es generar conciencia, participación de todos los actores, más aún cuando hablamos del tema poblacional, creo que las cifras que hoy día se han señalado son bastante significativas y hay mucho por hacer, más aún cuando hablamos del tema del abastecimiento poblacional que tiene que ver con el uso eficiente y racional de recursos y más aún cuando tenemos que trabajar también en lo que corresponde a la demanda. El 2% de toda la maravillosa agua que tiene el Perú viene a la cuenca del Pacífico, ni siquiera Lima, y Lima es la segunda ciudad más grande del mundo construida en un desierto después del Cairo. Entonces nuestro recurso agua es muy valioso y es tarea de todos, no solamente del gobierno en conservarlo, porque el 45% del uso de agua en Lima es del uso netamente doméstico en las casas. Entonces gota a gota, cada una de las gotitas de agua se suman y hacen una parte muy importante del consumo. Desde Bacus para nosotros es un honor poder participar en eventos de este tipo, tenemos un compromiso como parte del grupo Zapp Miller con el agua y este compromiso pasa no solamente por desarrollar acciones a nivel interno buscando reducir nuestro consumo de agua, tratar nuestras aguas y reutilizarlas en procesos secundarios, educar o sensibilizar a nuestra gente para que se tenga una cultura del agua, sino también promover hacia afuera lo que es la protección de las cuencas y las fuentes. En este evento promovido por la WWF, la ANA y Bacus, como socios estratégicos, se dejó claro que el Estado y el sector privado trabajan ya bajo una misma visión común, lograr un cambio, generar conciencia y la participación de todos en la gestión de los recursos hídricos. ¡Gracias!